Eres una flor tan delicada Tan linda y tan distinta a las demás Es tan inocente tu mirada Yo creo que me he vuelto a enamorar Sabes que yo soy un poco loco Yo nunca he sido un santo de verdad Mami yo por ti daría todo Hagamos este sueño realidad Eres la mujer, la que tanto he soñado La que hace parar mi reloj Eres mi bebé, quédate a mi lado Que yo quiero darte mi amor Ok, mami yo estoy loco por robarte un beso Abrazarte hasta que se partan los huesos Quédate conmigo por eso No partí de ahora para ti soy un obseso Mami tú me tienes medio innotizado Yo no sé lo que a mí me ha pasado La verdad es que me tienes sin cuidado Aunque soy feliz cuando te tengo al lado Mami, Rigo I can feel the love M Stop, ya no I'm crazy baby Tú eres la mujer, la que tanto he soñado Tú, tú La que hace parar mi reloj Tú eres mi bebé, quédate a mi lado Tú, tú Que yo quiero darte mi amor Mami, Jaxi Chacod conmigo, baby Tú, tú sabes mi nombre Amén Crees Mami, chacod conmigo Crees Tres Crees Desde el lugar Banco Crees Crees Los I've Crees 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 ¡Gracias!